Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la capilla de San Nicolás Tolentino y vamos a platicar acerca de la festividad del Siervo de Dios. ¿Nos podría platicar acerca de esta festividad? Buenas noches, sí, el día de ayer empezamos la novena, el día 24, para culminar el día lunes 4 de marzo, el mero día del Cristo, Siervo de Dios. ¿Nos podría platicar un poco acerca de la historia de este Cristo? El Cristo fue donado por la familia Cabrajal hace 23 años y ellos eligieron el nombre de Cristo, Siervo de Dios. ¿En qué va a consistir la festividad? ¿Qué tal? Y a las 5 de la tarde llega la danza de los tecuanes, posteriormente a las 6 va a haber palo encebado, a las 8 de la noche se oficiará la misa en la parte de afuera, porque año con año llega muchísima gente, gracias a Dios. Y culminamos con los toritos y un pequeño castillo. ¿Cómo se organizan? ¿Quién organiza esta festividad? Mira, este año con año, los hermanos que guardamos la imagen, hacemos una cooperación de 450 pesos cada hermano. Y pues también los familiares, vecinos y los que están mucha gente devoto al Cristo, Siervo de Dios, son los que nos apoyan. Una invitación a toda la población a que participe en esta fiesta del Cristo, Siervo de Dios. Los invitamos toda la novena, les digo, empezó el día de ayer, las misas son a las 8 de la noche. Si gustan alguna intención también, los esperamos nada más que lleguen un poquito antes de que sea la misa y con mucho gusto los atendremos. ¿Cuántos integran este comité de festejo? Ahorita somos hermanos como cerca de 30 hermanos. Para pertenecer a esta hermandad, ¿cuáles son los requisitos? Mire, para pertenecer aquí, más que nada los esperamos los días martes, que son nuestras juntas a las 8 de la noche. Si gustan alguien venir, aquí los esperamos con mucho gusto. ¿De qué edad ya pueden participar? Pueden venir jóvenes de 16, 15 años, no hay problema, pero ahora sí que la edad para participar es de 18 años. ¿Algo que desees agregar? Invitar a la gente, más que nada, invitar al pueblo de Taxco, aquí los esperamos, 8 de la noche, la novena, les digo, empezó el día de ayer y termina el 4 de marzo, el día lunes. ¡Gracias!